Después de que te fuiste ya de Cristal de San Martín, te fuiste al Perú, ¿nunca se dio la posibilidad de volver? Mira, tuve algún acercamiento de la U en algún momento cuando el Chemo volvió, algo ahí andaba, pero por intermedio de algún representante. Sí, por algún representante y eso que nunca se terminó de culminar, que nunca se terminó de culminar. Sí que es verdad que Cristal nunca más me llamó ni nada a esto, pero bueno, eso no, ya está en el... No, el cariño está igual, tú lo acabas de decir, la gente de los hinchas de Cristal pues te reconoce y el cariño está porque te fue bien. Eso es lo más importante. Claro, te fue bien. Sí, sí, sí. Ya lo demás es dirigencial, eso ya no lo puedes manejar. De la gente que esa gente pasa, ¿no? Claro, claro. Pasa.